Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! 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 ¡Feliz 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 Navidad! ¡Fel ¡Feliz Navidad! ¡Venga, Vito, gozaremos mucho más! ¡Feliz Navidad! ¡Olvidemos todo y vamos a celebrar! ¡La vida es una y el tiempo se nos va! ¡Venga, Vito, gozaremos mucho más! ¡Suelta las cargas, vamos todos a bailar! ¡Olvidemos todo y vamos a celebrar! ¡La vida es una y el tiempo se nos va! Venga, ni como sabemos mucho más Suelta las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar No, no, no te quies caer Muchas ideas vencer Que la vida nos enseñe a que el amor lo fue de todo Y al odio puede vencer No, no, no te quies caer Muchas si quieres vencer Que la vida nos enseñe a que el amor lo fue de todo Y al odio puede vencer Canta conmigo Canta conmigo Levántate la piel Canta conmigo Levántate la piel Canta conmigo